Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar cómo hacer aumentos y disminuciones yo acá ya tengo una hilera de 15 varetas y a partir de acá les voy a enseñar cómo se hacen los aumentos y las disminuciones vamos a empezar con los aumentos que sería lo más sencillo para hacer un aumento ya sea de varetas, de medio punto o de media vareta es exactamente igual hay que hacer, supongamos que queremos un aumento, tenemos que hacer un punto en el mismo punto de donde hicimos el anterior les explico, voy a hacer un aumento en varetas tomo lazada, meto en el punto, saco, hago una vareta normal después para hacer el aumento tengo que hacer otra vareta en el mismo espacio donde hice la primer vareta entonces ahí ya tengo un aumento en varetas quiero hacer un aumento en medias varetas es exactamente lo mismo hago una media vareta común y para hacer el aumento hago otra media vareta en el mismo espacio donde hice la anterior para hacer un aumento en medios puntos es lo mismo hacemos nuestro medio punto y en el mismo espacio hacemos el otro medio punto ahora para hacer las disminuciones es un poquitito más complicado pero no tanto las disminuciones de vareta se hacen de la siguiente manera empezamos haciendo una vareta común pero no la terminamos, o sea hacemos la mitad de la vareta tomamos lazada en el siguiente punto hacemos la mitad de otra vareta y no la terminamos y nos quedan tres bucles ahora tomamos lazada y pasamos por estos tres bucles y ya nos queda la disminución repito tomamos lazada pasamos por el punto tomamos lazada tomamos lazada y pasamos por los dos primeros dejamos esto así con los dos bucles si nosotros quisiéramos cerrar la vareta tendríamos que tomar lazada y pasarlo por estos dos pero como queremos hacer una disminución vamos a tomar lazada pasar por el punto siguiente tomar lazada nuevamente pasarlo por los primeros dos hasta que nos queden tres bucles acá tenemos dos varetas sin terminar tomamos lazada y cerramos las tres juntas en caso de que queramos hacer una disminución triple o cuádruple o la cantidad que ustedes quieran se hace exactamente lo mismo si quiero hacer una disminución triple tomo lazada paso por el punto tomo lazada paso por los primeros dos tomo lazada paso por el siguiente tomo lazada paso por los primeros dos ahí ya tengo dos varetas sin terminar tomo lazada paso por el siguiente tomo lazada paso por los primeros dos y acá tengo tres varetas sin terminar paso por los cuatro y ahí ya tengo una disminución triple para la disminución en medias varetas yo personalmente la hago de la siguiente manera hay varias formas de hacerlo pero para mí es la que más me resulta tomo la asada tomo la mitad de adelante de la cadena ven que acá tenemos una y dos cadenas que sería el punto completo vamos a tomar solamente esta de adelante entonces tomamos la cadena de adelante quedará así en el punto siguiente tomamos la mitad de la cadena de adelante tomamos la asada y pasamos por los dos una vez que nos quedan nuestros tres bucles tomamos la asada y pasamos por los tres entonces ahí ya tenemos una disminución de media vareta esta es la forma que yo lo hago y que a mí me resulta más cómodo y así no me quedan huecos entre medio del tejido repetimos tomamos la asada como para hacer una vareta una media vareta común pero en vez de tomar un solo punto vamos a tomar la mitad del primer punto la mitad del punto siguiente vamos a pasar por ahí y ahí hacemos nuestra media vareta común acá voy a hacer una media vareta común para dar vuelta el tejido bueno ahora para hacer la disminución en medio punto se hace exactamente igual que la disminución en media vareta tomamos la mitad de la cadena la mitad de la siguiente y hacemos pasamos por los dos y hacemos nuestro medio punto normal tomamos la mitad de la cadena la mitad de la cadena del punto siguiente pasamos pasamos por los dos y hacemos nuestro medio punto normal así se hacen los aumentos y las disminuciones de estos tres puntos espero que les sirva que les haya gustado suscríbanse a mi canal visiten mi blog síganme en twitter denle me gusta a mi página de facebook si quieren pueden agregarme a mi perfil de google plus y bueno nos vemos en el siguiente tutorial y y y y y y y y